Qué mala noticia el haber quedado eliminados de este campeonato. Bueno y hablando de ciclismo les contamos que inició uno de los eventos deportivos más grandes del país, el recorrido de la paz del clásico RCN. Ayer comenzaron a rodar las ilusiones de estos escarabajos que vienen recargados y con ganas de obtener un puesto en este podio. La competencia tendrá más de 1.600 kilómetros de recorrido, iniciando desde Turbo, Urabá, Antioqueño y finalizando en el municipio del Carmen de Bolívar. En total serán 20 equipos, 15 nacionales, los que recorrerán estas nuevas rutas del país. Este evento finalizará el 2 de octubre en la Plaza del Parque Principal del Carmen de Bolívar.